Bueno, para crear un wiki lo único que se necesita es un nombre de usuario, una contraseña, una contraseña y un email, entonces la wiki ya está medio creada, o sea, vamos a ver un poco el espacio y vamos a hacer cosas muy sencillas. Pues eso, decidimos un nombre, metemos una contraseña en nuestro email, al que luego nos mandan el típico email de confirmación para verificar el email y luego ya si queremos pues podemos poner el nombre del wiki que queremos hacer. Bueno, pues es... Pues aquí estaría nuestro wiki y bueno, ya estamos empezando y bueno, una vez que creamos un wiki lo primero que podemos hacer es por ejemplo, lo más importante pues, determinar algunas cosas de... Respecto al nombre, los permisos, el aspecto, en esta podríamos, pues nos metemos... Aquí estableceríamos el nombre, describiríamos, pues es el wiki de la exposición... Podríamos meter nuestro código de Google Analytics para controlar, para ver estadísticas sobre las visitas de nuestro wiki y a qué podríamos elegir pues la licencia para nuestro wiki. Pues... Podríamos meternos pues a dar un poco más de... Cambiar el diseño a nuestra wiki. También pues eso, si pagas 5 meses... Bueno, hay como varios tipos de... De continuaciones del wiki, o sea, depende de cuánto pagas pues más cosas te dejas hacer. Por ejemplo, en el wiki lo que hacemos también te da... Un montón de plantillas que puedes utilizar pues para que queden tan chulo el diseño. Voy a elegir, pues el color... De fondo... El color del menú... El... El del texto... Y luego también si queremos pues poder meter... Eh... Un logo... Un... 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 puede configurar. Luego tenemos los que son usuarios de Wikispaces y esos ya pueden editar y además pueden crear páginas y pueden participar en los foros de discusión, que si tú entras como invitado pues no podrías. Luego están ya los miembros del wiki, que estarían aquí y el tipo que son. Para ser miembro de un wiki pues hay dos maneras, una que tú entres en un wiki que interese y para evitar necesitar registrarse, entonces tú le mandas una solicitud de oye, quiero participar. Y luego otra es introduciendo aquí pues el email o el nombre del usuario pues si ya tiene un wiki espeso. Entonces voy a ir a Guillermo para que se vea una. Gracias. Ya te llegas a mi. Y luego los permisos. Entonces por decirte es público, lo podemos poner, entonces el mundo podría ir y editar lo que es ese logo protegido, que las personas que estén en Metacomunicas podrían ver las páginas pero no podrían editar. El logo privado en el que normalmente las personas cuando se registran podrían entrar en el wiki. Luego pues ya hemos creado pues un menú, se lo hemos presentado abajo. Pues eso, como vemos en el vídeo, es súper sencillo. Vamos a editar. Y entonces pues podríamos hacer una introducción de un wiki y poner para más información visite nuestra web. Podemos marcar web. Podemos marcar web y aquí metemos la dirección de... Y ya. Aquí vemos al editor. Este, tan sencillo que... bueno, es como que sale. Vamos a dar a los emails en el mail, solamente meter en mi imagen, ponerle negrita, cruziva, porque vamos a guardar y ya, estaría. Así que, los que no habéis escrito todavía en un wiki, no sé por qué es así. Aquí tendríamos el área de discusión y aquí el histórico deseo que habría antes. Por ejemplo, si comparamos, podemos marcar este y este y podemos ver cuáles han sido, nos marca en verde el texto que se ha introducido y el rojo el que se ha ido imaginando durante la edición del wikia, que estaba el primero que había hecho de los elementos para castigar a los alumnos de la escuela. Y luego aquí, en cartas recientes, pues también tenemos ya cambio a cambio detallado. Y luego tiene esta parte de notificaciones en la que no te suscribes a la RSS o a través de email y así te enteras de todos los cambios que se vayan produciendo en la wiki.